Con 35 viviendas terminadas, 25 en la fase de acabados y la urbanización casi culminada, el proyecto Mi Querida Familia fue inaugurado por el mandatario Alejandro Maldonado Aguirre y el presidente electo Jimmy Morales, cuya administración deberá finalizar las casas que ocuparán las personas afectadas por el deslave ocurrido el 1 de octubre de 2015 en la aldea El Cambray 2, Santa Catarina Pinula. Hoy estamos asistiendo a una segunda entrega de viviendas terminadas, pero ya verán ustedes porque lo han constatado que el proyecto en su integralidad ya prácticamente está hecho. Todo lo que se trata de la urbanización está aquí a la vista y no es una urbanización sencilla, ustedes la pueden tocar, es de concreto sólido, como tienen que ser sus viviendas para que los padres de familia cuando las habiten duerman sin la zozobra de que la casa se les queme o se les caiga. Manifestó Maldonado Aguirre, quien develó una placa dedicada a las instituciones que colaboraron en su edificación y condecoró con la orden del Quetzal a los ministros de Comunicaciones Víctor Corado y de la Defensa Nacional Williams Mancilla por sacar adelante los trabajos. Morales se comprometió con los vecinos a concluir la obra e informó que con sus colaboradores recaudaron 2.236.000 quetzales, de los cuales 2 millones están disponibles para la creación de una escuela, parque u otra necesidad, y 236.000 fueron entregados a la Administración Municipal para la compra de materiales destinados al proyecto habitacional. Para DCATV informó Carlos Alonso.